Advertencia, el siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. La infancia, algo que para muchos es precioso, una edad de travesuras, diversión y cuando muchos tenían más libertad que la que tienen los adultos, pero lo que marcaba más esta etapa de la vida eran las películas animadas y las caricaturas, pero sin saberlo a veces hay cosas que no se muestran detrás de la producción de estos, y tal vez no vuelvas a verlas con los mismos ojos, así que aquí se presentarán las 5 cosas más perturbadoras en cosas infantiles. 5. Muchos conocemos la historia de Peter Pan pero pocos conocen la historia que inspiraría tal obra maestra, presentándose por primera vez en 1904 por James Mateo Barrier, Contaría una historia que sin que lo supiéramos saberlo estuvo llena de desgracias en la vida del autor, James Mateo Barrier nació en el seno de una adinerada familia británica victoriana. Cuando tenía 6 años, su hermano David, de 13 años, y el favorito de su madre, murió. Su madre nunca se recuperó de la pérdida, e ignoraba a Barrier y esto causaría que él no quisiera crecer, puesto que él era más alto y mayor que su hermano muerto, y de aquí partió para la idea de Peter Pan, creando un lugar donde se podría ser un niño siempre y no tener ninji una preocupación, Tiempo después él tuvo un hijo llamado Peter quien fue el tercero de 5 hermanos, quien fue en el que se basó el escritor para el personaje de Peter Pan, quien tiempo después se suicidaría a los 67 años tirándose a un tren en el metro de Londres. Número 4. Muchos también conocerán la película de Jimmy el Durazno gigante, pero pocos sabrán que está basado en un libro del mismo nombre, escrito por Roald Dahl, que además también escribió Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, las brujas y relatos de lo inesperado. Muchas de ellas se han convertido películas famosas y amadas por todos, pero si les dijera que el autor es antisemita, así es, Roald Dahl, tiene un odio hacia los judíos e israelitas Esto quedó claro en una controversia cuando en el verano de 1983, Dahl escribió una crítica para el Literary Review de Gottrieg, un libro ilustrado sobre la guerra del Líbano de 1982 del escritor del Newsweek, Tony Clifton. Según Clifton, durante la guerra los israelíes mataron a miles de civiles beirutíes al bombardear escuelas, hospitales y bloques de apartamentos indiscriminadamente. La crítica de Dahl sentenciaba que durante esta invasión fue cuando todos empezamos a odiar a Israel y que el libro haría a los lectores violentamente anti-israelíes. Según el biógrafo Jeremy Tredloun, Dahl había escrito en un principio cuando todos empezamos a odiar a los judíos, pero el editor de Literary Review Hidlian Greenwar, cambió entonces el término de al judíos a israelíes. Dahl insistiría posteriormente diciendo no soy antisemita. Soy anti-israel. Dahl contó a un periodista en 1983 que hay un rasgo en el carácter judío que provoca aversión, quiero decir que siempre hay una razón por la cual lo anti-algo crece en cualquier sitio. Incluso un apestoso como Hitler no los escogió a ellos sin razón. No obstante, según Tredloun, Dahl mantenía amistad con un puñado de individuos judíos. El filósofo judío Isaiah Berlin, que estuvo en el ejército junto a Dahl en Washington durante la Segunda Guerra Mundial, dijo. Pienso que pudo decir cualquier cosa. Pudo haber sido pro-árabe o pro-judío. No hay ni una sola línea consistente. Era un hombre que seguía por caprichos, lo que quiere decir que arremetería en cualquier dirección, por decirlo de alguna manera. Número 3 Creo que muchos no concederán este puesto pero es algo que me pareció interesante para ponerlo aquí, The Hibbing Tree, El árbol que da o El árbol generoso, publicado por primera vez en 1964, es un libro infantil escrito e ilustrado por Shel Silverstein. Este libro se ha convertido en uno de los más famosos de Silverstein y ha sido traducido a más de 30 idiomas. Con un par de controversaías como sobre las interpretaciones de sus mensajes, sobre si el árbol es desinteresado o si sólo hace un sacrificio propio, y sobre si el niño es egoísta o razonable en sus peticiones al árbol. La historia muestra claramente a la infancia como un tiempo de relativa felicidad en comparación con el sacrificio y la responsabilidad de la edad adulta. La historia sólo usa la palabra necesito al final, para describir la necesidad del niño, ahora viejo, de un lugar para descansar. Para el resto de sus deseos usa la palabra quiero. Pero después de lo anterior dirán y que tiene de perturbador, pues el escritor antes de escribir cuentos para niños, trabajaba para Paliboy y revistas porno. Número 2. Creo que este puesto también, pocos lo conocen pero tiene una controversia un poco más fuerte en mi opinión. La película en cuestión es, chatrano conocido también como Las aventuras de Miloyotis. La película relata la historia de un gato barcino de color dorado, de nombre Chatrán, que vivía en una granja junto con su mamá, una gata calico, y sus hermanitos de su mismo color. Era, además, amigo de todos los animales de la granja, entre ellos, Pousquet, un perro de baja estatura, Terraza Puck, quien fue su íntimo y mejor amigo. Cuando jugaban a las escondidas, Chatrán se esconde de Pousquet en una caja a orillas de un río, la corriente lo arrastra. Pousquet intenta rescatarlo, pero no logra alcanzarlo. A partir de ese momento, la película muestra como Chatrán y Pousquet comienzan una nueva vida, creciendo lejos de sus familias y amigos, teniendo que hacerse valer por sí mismos en la vida para seguir adelante. Pues lo controversial de esta película. La película se realizó meramente con animales reales al no contarse en esos días con las técnicas actuales de animación computarizada. Por este motivo, en muchas escenas se puso en riesgo la vida de los extras, se usaron alrededor de 14 gatos. La vida es fácil identificar estas escenas por los cortes abruptos que le dan fin, producto de una urgente necesidad de sacar de aprietos al felino devenido en actor. Algunas fuentes aseguran que se emplearon 65 gatos distintos para ir reemplazando los que morían durante el rodaje. Existen muchos rumores, nunca comprobados, sobre maltrato de animales durante la filmación de la película. El origen de los rumores fueron alegatos presentados por distintas organizaciones australianas de derechos animales posteriores al estreno en Australia. La película es de origen japonés, pero la versión conocida en el resto del mundo es la editada en Estados Unidos por Marisol Danta. Los cortes abruptos son de la edición norteamericana de 76 minutos, contra la versión original de 90 minutos. Y aún sigue siendo investigada sobre el maltrato y muerte de los animales actores en la realización de la película en la descripción. Dejaré un link con las escenas cortadas. Número 1. Muy bien creo que nadie pensaba que esta película estaría aquí pero que pasaría si les dijera que la próxima película del que les voy a hablar, fue la causante de un asesinato a sangre fría de una niña. Judith Babarsi, una niña que daba su voz en las versiones en inglés de películas infantiles, será también recordada por prestar su voz a clásicos del cine de animación como En la tierra antes del tiempo y Todos los perros van al cielo, además de apariciones espontáneas en episodios de series sticom, famosas de la época. Pero este éxito tan repentino no le sentó nada bien a su padre, que empezó a sentirse menospreciado porque su hija era más famosa, querida y respetada y ganaba más dinero que él, siendo la principal fuente de ingresos de la familia. En 1987 llegó a ganar unos 100.000 dólares, lo que permitía algunos lujos como una casa nueva. Esta situación lo llevó a darse a la bebida y a volverse cada vez más violento contra su familia, tanto su hija como su mujer, a las que maltrató física y psicológicamente y llegó a amenazar reiteradamente de muerte. Dichas amenazas se materializaron el 25 de julio de 1988, en que la pequeña, de sólo 10 años, recibió un disparo mortal en la cabeza mientras dormía, y acto seguido su madre. Tras ambos asesinatos, él se encerró en casa durante dos días con ambos cadáveres, al cabo de los cuales, les prendió fuego y se suicidó en el link dejar un pequeño documental aunque ésta sólo en inglés. A veces lo más inocente puede tener detrás historias horribles y no muy agradables, a veces con el fin de terminar la producción, la mente del creador o acciones derivadas pueden crear situaciones que no se terminaron bien sólo, espero no haberle destruido la niñez a alguien en el proceso. Bueno eso es, es todo por ahora, si les gustó el vídeo, denle like, compártelo y comenten sobre el tema porque quiero saber sus opiniones, eso me serviría de mucho. Por cierto quiero agradecer este nuevo avatar que tengo a Creator Studios, que es un buen amigo mío que le gusta dibujar, les dejaré un link en su página de Facebook y vean sus demás dibujos, son geniales.